A Emma Guerrero, pero primero viene el preámbulo, ¿no? Ustedes saben que actualmente Criselle Chuchuca tiene un romance con José Ramón Barreto, ¿no? Simón Bolívar. Simón Bolívar, el de la espada de Bolívar que camina por América Latina, ¿no? Ahí está, mira, se lo veo lindo, felices. Así es. Y también no es un secreto que antes el chambo, el venezolano, el Simón Bolívar, tuvo un fugaz romance con Emma Guerrero y por ahí salió este video, ¿no? Desagradable totalmente. Este video, bueno, que afectó a Emma Guerrero, afectó, pero ella salió dando la cara, aceptó lo que pasó y obviamente mucha gente la atacó y no está bien que la hayan atacado, ¿no? Yo no pienso que la haya afectado, más bien la ayudaron a los seguidores. No, sí la afectó. ¿Cómo más seguidores? ¿Y más trabajo? No, es en serio. Ella se quiso matar tres veces. Ay, ya. Es un tema superado. No te creo. Lo menciono porque el bullying... No, es en serio, miren. Pruebas, quiero ver pruebas. Porque aquí también tiene todo con pruebas. Porque el bullying en redes sociales existe, ¿no? Ok, eso sí. Y mucha gente quizá tú puedas ver, qué sé yo, puedes poner el pecho a las balas, ¿no? Pero hay personas que, por más que trate de ser fuertes, los afecta de diferente manera, ¿no? En este caso puntual de Emma Guerrero. Pero resulta que ahora Emma está en el ojo del huracán porque supuestamente ningunió a una humilde emprendedora, ¿no? Una humilde emprendedora por no subir los snacks. Pero Cristel, que vendría a ser la archienemiga, la archienemiga de Emma Guerrero, también le fue lanzando su cosita, ¿no? Su ventilador en redes sociales. ¿Por favor? Soy que no creo que sea archienemiga porque Cristel tiene... Obviamente está mucho más arriba que... Ok. Que la Emma. De hecho es guapísima. Te fuiste a negro. A ver, veamos lo que dijo la dulce y tierna y empoderada, porque hay que decirlo, empoderada, Cristel Chuchuca, la empresaria Cristel Chuchuca, refiriéndose a los emprendedores y cómo hay que tratar a los emprendedores. Está por ahí el capture de lo que dijo Cristel Chuchuca y voy a leerlo, por favor, porque cualquiera que lo lee sabe que fue dirigido exactamente para Emma Guerrero. Y dice así. Los emprendedores dan su mil por ciento. Algunas son madres o padres de familia solos que dividen su tiempo entre sus hijos, el hogar y sus pequeños negocios. Te invito a tratarlos con educación. Eso fue para Emma, ¿no? Oye, eso es. Cariño y respeto. Eso es para Emma. Pongámonos en sus zapatos. Es gente que la lucha y la sufre todos los días. Tener negocio no es fácil, dice la empresaria y archienemiga de Emma Guerrero, Cristel Chuchuca, ¿no? Y estoy con Cristel porque, de hecho, he visitado su tienda muchas veces y ella es un amor. Para atender a una persona es un amor. Y es que así se debe de atender a las personas. Con amor. Si tienes un negocio, sé amable. ¿Qué te cuesta ser empático? ¿Qué le cuesta? Eso es gratis. Ay, no, que nosotros vivimos en las redes sociales. Sí, es verdad. Vivimos en las redes sociales. Pero también tenemos que ser amables, ser empáticos. Y tú, ¿de verdad qué te pasaste, Emma? Te pasaste. Si estabas en un pedestal medio, por ahí porque ya eres madre de familia, te caíste. Te caíste, el pedestal. Y nada, que es tu vida. Con la S al final, te caíste. Te caíste. Y bien caída y con S mayúscula al final. Caíste. Bueno, mira, cuando dicen que hay un árbol caído, quieren todos hacer leña de él. Claro. Aquí yo no veo por ninguna parte, por ninguna parte, que Christel la menciona a ella. Obviamente, si mañana yo voy a publicar algo y hay algo que está sonando en el momento, lo voy a relacionar y lo voy a tomar. Porque quienes siguen la cuenta de Christel no es la primera vez que ella se expresa sobre los emprendedores ni cómo manejar el negocio. Si fuese la primera vez que ella se refiere a un tema así, yo diría, wow, se la lanzó y la engancho. Pero no es así la situación. No la veo a Christel. A la desaposición. Yo la veo siempre como una persona profesional y alguien que tiene respeto. Y se vio, y se vio claramente, es una coincidencia. Para mí es una coincidencia porque cuando del video que ella podía aprovecharse y todo, ella mantuvo respeto hacia Emma y nunca hizo nada de todo. Aunque Mariela luego se lo preguntó tiempo después. Claro. Pero luego, en el tiempo de todo el algodón, del boom, ella se portó muy profesional como lo ha hecho ahora. Entonces, sí, la gente lo va a relacionar una con otra porque para todo lo que hacemos farándula y para todo lo que vamos, siempre vamos a encontrar la piecita que nos puede hacer La quinta pata al gato. Que nos estemos hablando de ella y quienes se van a favorecer de esto. Quienes tienen negocio, quienes le pueden sacar provecho como es Christel. Es una manera de hacer marketing, de aprovecharse del momento. Ya lo hicieron viral, ya lo relacionaron y ahora ella. ¿Qué es lo que vimos durante toda la pauta? La ropa de Christel, los videos con Christel, entonces... Y la Lolita. Y que ella no necesita porque ella vende muy bien. Entonces, lo que hizo fue... A tu ropa es no la Lolita. No, esa no. Esa es, tú sabes dónde. Ella me va a dar convención. No. Entonces, lo que hizo fue tirar la cascarita, hacer el comentario, si nadie hacía el comentario pasado y no iba a llamar la atención porque no es la primera vez que Christel se refiere a un tema laboral. De los emprendedores. Yo pienso que ella le enojó a Christel porque obviamente ella comenzó también siendo emprendedora y ya después ella fue creciendo a medida del tiempo. Y está en una ciudad del país. Le va muy bien. Exacto. Ella comenzó a crecer. Comenzó a crecer como espuma, como tú dices. Comenzó a subir como espuma. Entonces, obviamente a cualquiera que de hecho hasta yo soy emprendedora, tú eres emprendedor, tú Solaya eres emprendedora, todos somos emprendedores. Obviamente nos vamos a sentir aludir. ¿Tú trabajas con la DEA? ¿Qué? Él se prende. No, imagínate que todo... No, no es en serio. El tema es en serio. No entendí el chiste. No lo entendí. Te lo juro que no entendí. Me lo explicas a la vez que estamos comiendo. ¿No sabes cómo es trabajar con la DEA? No. Ya me culé. ¿A qué? ¡No! ¡No entiendo! ¡No entiendo! No te explico, por favor, no. De última hora. De última hora. Pero no me dejaste terminar. Ya, termina, ya, termina. Ya, entonces se sintió aludido. Todos nos hemos sentido aludidos porque obviamente se están metiendo aquí los emprendedores y el trabajo se respeta. El trabajo se respeta así sea que te den dos puntas de cachito. Ya, Soraya, por Dios. Le haces un corteco. Así sea. Dos puntas de cachito, una punta de caramelo. El trabajo se lo respeta y se lo valoriza. ¿Ok? Ya. Ok, señores. Hablando del mismo tema, de última hora, Ema Guerrero se comunicó con la humilde emprendedora, ¿no? La del pito, la del relajo, la del cochinche, la del enredo. Bueno, eso es una buena noticia. Hicieron una transmisión en vivo y miren cómo es la vida, luego que la gente la atacó a Ema, que así, maldita desgraciada. ¡Liciada! ¡Maldita liciada! Bueno, ambas se piden disculpas y ahora son... Es que eso era lo que tenían que hacer. Y ahora son las ñañas de Alma y salir de shopping. Antes de haber hecho entonces este show, también, no, ya me hicieron... ¡Ya no sabía eso! Vamos y luego la mandas a la payday. ¡Ya no sabía eso! A mí mándenme los snacks. ¡Qué coraje! Este lamentable audio que al frente de todos yo quiero pedirte disculpas. Yo estaba muy enojada, hablé con el hígado completamente y pues yo sé que tú al compartirlo a la página de Farándula que luego hablamos de eso que yo sé que tú no estás nada feliz por lo que pasó. Editaron el audio además porque bueno, espero que las páginas de Farándula de sí mismo usen esto como un ejemplo de un acuerdo de paz de dos mujeres quizás de su momento inmadura porque ustedes no vieron el chat. Nosotros peleamos con stickers. ¿Te acuerdas, Kat? Peleamos con stickers, imagínense. Entonces, quedando claro a eso que no es valor, no, no es nada, no es nada. Simplemente fue una mala interpretación como tú me dijiste, Kat, falta de comunicación de ambas partes porque yo pensé que tú me estabas obligando a hacer algo que cuando yo decía porque te voy a ayudar, o sea, como que no me obligues, espérate. Entonces, ahí fue este audio que como que desbordó toda esta serie de comentarios y este linchamiento mediático hacia mi persona. Fue lo que pasó, fue un malentendido, un malentendido, la verdad es que yo quería también que Emma ya subiera las historias. Bueno, siempre lo hice con educación, cabe recalcar, entonces, pero lastimosamente, bueno, o mejor dicho, Emma estaba muy ocupada, ¿verdad? Con sus cosas, con sus asuntos, sus compromisos, etcétera. Entonces, bueno, yo lo hice, le escribí, le dije, no, desistí, mejor de la publicidad y no pasaba nada. Pero bueno, hubo un malentendido porque fue por texto, no es que me escuchó la voz y todo eso, ella lo tomó mal, ¿no? porque todos sabemos de que lo escrito, uno lo toma como uno quiere. Entonces, entonces, bueno, así sucedió todo, ella pensó que yo la estaba tratando mal, que yo la estaba exigiendo y todo, y no fue así, la verdad. Yo sé que tampoco estuvo bien que yo lo mande a parándulas porque igual, o sea, la verdad, no sé nada de eso, pero no pensé que se iba a dar algo tan grande, que te iba a afectar demasiado. Entonces, también le he pedido disculpas por eso porque, no estuvo bien antes. De todo corazón te las acepto, en serio. Y terminé mandando todo, pues absolutamente todo, no es que yo edite el video o el audio, o sea, yo mandé todo a esta página de parándulas y pues, este, decidieron subir lo que ellos quisieron, la verdad. muy buena actriz, como actriz, te lo acepto, no puede ser posible, yo aquí defendiendo a capa y espada, a los dos cachitos, a la locunda, o sea, eso tenías que haber hecho desde un inicio, antes de enviar un mensaje para que todo el mundo comente y todo el mundo salga hasta la farándula, o sea, primero tuviste que haber hablado con ella tal como lo hiciste en estos, hiciste, no, quítale la decisión, lo hiciste, hiciste en estos momentos, entonces, ¿qué hacemos Soraya? ¿qué hacemos? ¿la mandamos a la paila o no la mandamos a la paila? A las dos. Bueno, no, yo quiero resaltar aquí que esto fue, que esto es lo correcto, que esto fue lo que debió haberse hecho en un inicio, pero es lo que pasa, ¿qué es lo que dejó salir Aima en su momento? La soberbia, que fue lo que resaltamos, se equivocó en su momento, como lo hacemos todos los seres humanos, y ahora, hizo lo correcto, rectificar, pedir disculpas, no solo a la persona que ofendió, aquí la única que me falta aquí es la señora doméstica, que llegó, y le dio a mí. En este momento la están con ella en vivo. Porque ella también estuvo en la parte casi como de un menosprecio, como que era alguien que... Ten, aquí está. Ten, como que se veía alguien que se veía. Pero aquí hay que resaltar, cuando alguien hace las cosas mal, uno da su punto de vista sobre una actitud mala. Hoy, ella está haciendo las cosas como debió haberlas hecho en un inicio, y hay que resaltar que eso es lo mejor y lo correcto. Algunos le creerán, otros no, algunos aceptarán lo sucedido, otros se quedarán con lo que ya vieron. en todo caso, yo quiero dejar el mensaje es que cuando actuamos con soberbia, el precio a pagar es muy feo y muy caro. Entonces, hay que tratar de cuando estamos con la cabeza caliente, no exponernos en redes sociales y manifestar, porque si no, eso no juega realmente en contra, porque perdió millones de seguidores con esta actitud. Aunque ella dijo que tiene un programa para eliminar a todos los trolls de su cuenta, es lo que dice ella. Entonces, ¿para cuándo es la publicación? Entonces, ¿para cuándo es la publicación? Bueno, ¿y cuándo vamos a ver los chetos? Ajá, ¿cuándo vamos a ver los chetos? Bueno, se disculparon, las disculpas fue de lado y lado. ¿Qué pasa? Ya se comieron los cachitos y ya, y murió, ya conversamos y ya, o sea, no le va a hacer la policía igual. Yo destaco que se hayan disculpado ambas, ¿no? Que no solamente las disculpas dejaron de un lado, sino que las dos se ofendieron. ¿Por qué? Porque Emma, es verdad, explotó. No hay justificación, explotó. Tenía el tema del abuelito y todo, la intensidad del emprendedor. Pero hay mensajes, hay mensajes que dicen que echa la dramática a la Emma, ha dicho lo del abuelito y todo lo demás y la señora viuda dice que no, que no meta a su ex, a su ex esposo en esto porque ella nunca se presentó ni siquiera al velorio del señor, del que llama abuelo. sobre ese tema también hablé con ella y resulta que alguien se inventó una cuenta y escribió eso. No es que es la esposa del fallecido, ¿no? Si no es fácil que es una cuenta troll y hablé a la frontera. Es la versión de Emma que sí estuvo, según me cuenta, sí estuvo en el velorio. Es la versión de ella. Pero bueno, señores, vamos a cambiar radicalmente de tema.